¡Cállate y cubierta! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de estudio y de debate de la teoría marxista. El día de hoy con el profesor Marcelo Díaz Carcañolo vamos a estar estudiando, vamos a estar discutiendo el capital ficticio y la crisis actual del capitalismo. Es un placer estar con el profesor y además su padre fue uno de los primeros participantes en Escuela de Cuadros ya hace muchos años cuando comenzamos con este proyecto de estudio de la teoría marxista. Entonces recordamos a Reinaldo con mucho cariño aquí en Escuela de Cuadros. Están hoy con nosotros el compañero Pedro Delgado, también Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual y como les comentábamos el tema es capital ficticio, la crisis actual y para comenzar, para entrar al debate, queríamos preguntarte si podrías explicarnos cuál es la relación entre el capitalismo y la crisis. Si las crisis son algo esporádico o simplemente un error del proyecto capitalista o si hay una relación específica. Adelante, gracias. Bueno, yo que agradezco, es fundamental que discutamos ese asunto porque eso nos dice más o menos cómo está el contexto actual y en qué forma las luchas pueden desplegarse con base en la situación del capitalismo mundial y específicamente en América Latina. Bueno, lo primero y más importante es que las crisis en que pese la forma como la teoría tradicional la presenta y la media la presenta como si fuera algo extemporáneo, exógeno, la teoría económica utiliza un término muy chistoso que es el de sunspots, o sea, algo que viene del sol, o sea, no hay nada más que exterior y exógeno que lo que viene del sol. Pero, de hecho, lo que la crisis del 2007, que está en el 2007, nos permite rescatar, es que la trayectoria de mediano y largo plazo de la economía capitalista no es una trayectoria de crecimiento sin problemas, o sea, la trayectoria es cíclica y los ciclos o las crisis cíclicas son algo propio del capitalismo, hacen parte de las leyes del funcionamiento del capitalismo, lo que quiere decir que el fenómeno es regular y necesario. Lo importante es que no se puede confundir regular y necesario con algo mecánico, que uno sabe con anticipación cuánto tiempo va a durar y, por lo tanto, en qué momento va a ocurrir alguna inflexión, pero es regular y necesario y eso es algo que es reconocido por cualquier teoría económica, incluso las más liberales. Hay un economista que se llama de la macroeconomía, no hubo clásica, no nos interesa acá, pero se llama Robert Lucas, que es un tipo muy, muy duro, de derecha, liberal, conservador, y su texto, uno de los más conocidos, se llama Understanding Business Cycle, o sea, entendiendo el funcionamiento del ciclo. O sea, es algo propio del capitalismo y eso genera algunas exigencias para una teoría que intente explicar el fenómeno. Eso quiere decir que uno tiene que explicar por qué durante algún tiempo la economía va creciendo porque ya estaba, o sea, hay efectos multiplicadores o efectos que propagan el hecho de que la economía está creciendo. Igual con la señal invertida, o sea, durante algún tiempo, en eso estamos, la crisis estalla y nos quedamos algún tiempo en una propagación de la crisis. Ese es el primer requisito de una teoría. Ese es el más fácil de ser cumplido. El problema es que hay otros dos. El segundo es que el capitalismo crece para siempre y ni perdura en su crisis hasta la victoria final. No. Hay inversiones, hay rupturas. O sea, del crecimiento viene una crisis y de la consecuencia de la crisis viene una nueva fase de crecimiento. Eso hace del fenómeno algo regular y necesario. Pero hay un tercer punto que ese es el más difícil y desde el punto de vista teórico es el único, mejor dicho, es el punto donde Marx se hace distinto o más distinto de los otros autores. Quien logró explicar el tercer punto es Marx por una razón muy sencilla. ¿Cuál es el tercer punto, el tercer requisito? Que hay que explicar por qué el capitalismo entra en crisis porque creció y por qué vuelve a crecer porque estaba en crisis. O sea, eso exige de alguien que interprete ese fenómeno que así es la dialéctica. Y la teoría convencional no maneja la dialéctica. Ni sabe a veces ni lo que es. Entonces, en algunos textos usted ha propuesto en ese acercamiento, en la lectura de Marx, y por cierto, debería haber dicho al principio del programa que nos estamos apoyando en un texto del propio Marcelo y también nos estamos apoyando en algunas secciones del libro 3 del Capital. Hay planteas que hay una unidad y contradicción entre la producción y la realización en el mercado. Y no sé si ustedes tienen algún aporte en ese sentido antes de que el compañero Marcelo entre al tema. Adelante, entonces. Bueno, en la nota dijiste que la crisis es apenas la ruptura de la unidad, pero también la reafirmación de la unidad. Obviamente es un planteamiento bastante dialéctico. Que la crisis también viene como una suerte de solución capitalista a la misma dinámica que produjo la crisis. Exactamente. Mucho más allá de lo que se intenta divulgar, las crisis para el capitalismo no le hacen mal, le hacen bien. Seguro que en las crisis hay empresas, hay firmas, hay capitales que quiebran, que cierran, o sea, que son devaluados. Por lo tanto, desde el punto de vista de capitales particulares puede haber problemas. Y de hecho hay. Pero para el capitalismo no es algo malo, es algo bueno. ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver con lo que es la crisis. ¿Qué es la crisis en el capitalismo? Es una superproducción de capital. Ojo, porque a veces se confunde con superproducción de mercancías. Mercancías es una forma que el capital tiene de presentarse en la realidad. No es la única. Además de la mercancía está el dinero, capital en la forma de dinero, y capital en la forma productiva. Lo que se está superproduciendo, o sea, superacumulando, es capital en distintas formas. ¿Y qué quiere decir eso? Que este capital que se ha superproducido está más allá de lo que él venía valorizándose. O sea, no logra más mantener las tasas de ganancia que venía obteniendo antes. Por lo tanto, hay capital en exceso. ¿Cómo el mercado, la sociabilidad mercantil, que es el capitalismo, corrige ese problema de superproducción de algo? De evaluación de precios. O sea, si dejamos al mercado funcionar después del estallido de la crisis, esos capitales se van a devaluar y esos capitales van a quebrar, cerrar. Ese es un mecanismo que el capitalismo tiene de corregir, entre comillas, una superproducción mucho más allá de su misma capacidad de realizar el valor que fue producido. Por eso es que se dice que la crisis es, al mismo tiempo, el estallido de la contradicción se produció de más, no se puede apropiar. Y al mismo tiempo, el primer momento de la corrección de esa superproducción en comparación con la valorización. Es una ruptura, pero el principio del restablecimiento de la unidad. Creo que el compañero Pedro tenía un aporte, una cita también. Sí, yo tengo un comentario también, bueno, quizás me esté adelantando en el tema, pero también es importante destacar que Marx, cuando él habla de la ley de crecimiento, de la tasa de ganancia, que tiene que crecer, que el mismo capital, en su necesidad de acumular, empieza a aumentar el capital constante, ¿verdad? Y eso hace que la tasa de ganancia en el largo plazo tenga a decrecer. Pero esa misma tasa de ganancia, al decrecer, se generan las condiciones para que vuelva a recuperarse. Es decir, la quiebra masiva de capital hace que vuelva a recuperarse y el capital pueda salir de la crisis, ¿no? Puedo comentar en la línea de lo que tú comentabas. Sí, ese es un punto importante porque la interpretación más tradicional y común de las teorías de la crisis en Marx es que las crisis ocurren en función, o sea, por determinación de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Cuando en verdad no es así. La ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia hace parte del fenómeno, o sea, es el propio fenómeno. Es una otra manera de decir la tendencia del capital a superacumularse, a superproducir el contenido capital. Pero uno no puede confundir lo que es el fenómeno crisis con su causa. O sea, seguro que la causa de las crisis del capital es el propio capital. Pero, ¿por qué él entra en crisis? ¿Por qué se produce un fenómeno que lleva a la ley de la baja de la tasa de ganancia? Y eso tiene que ver justamente con la unidad dialéctica entre el proceso de producción de valor y el proceso de realización que se da en el mercado. Los dos son necesarios para el capital. Es una unidad. El capital tiene que comprar los elementos productivos, medios de producción y fuerza de trabajo, los compra en el mercado, entra en el proceso de producción, produce, transforma la mercancía de un tipo de valor de uso en otro valor de uso, le acrecienta valor o plusvalor, plusvalía, y vuelve, sale de la producción, vuelve al mercado para vender y después vuelve a recomprar y así sigue. Entonces, fíjense que el capital está siempre entrando en la producción porque salió de la circulación de mercancías. Vuelve a la circulación de mercancías porque salió de la producción. En las palabras de Marx, la afirmación de uno es al mismo tiempo la negación del otro. El capital no puede estar, en cuanto a totalidad, seguro que capitales particulares están en un momento dado, uno en una parte, otro en otro, pero el capital no puede estar produciendo y en el mercado al mismo tiempo. O está en uno o está en otro. Eso hace con que el capital exija para el proceso de valorización estar en los dos momentos, la producción y el mercado, pero en un momento específico o está en la producción o está en el mercado. Por eso se habla de una unidad contradictoria. Son polos contrarios. Y el carácter específico de la contradicción entre la producción y el mercado, que es al final la causa de las crisis, es que la característica de la producción es, en otros sistemas económicos, en el capitalismo también, es una característica social. O sea, uno produce para el otro y evidentemente que el otro va a acceder a lo que produjiste tú en función de las compras y ventas. Es el mercado que hace la mediación entre el trabajo privado y su confirmación como trabajo social. ¿Cuál es el problema? Que esta característica social de la producción deviene o se confirma como social por intermedio de una instancia, el mercado, donde las decisiones son privadas. Y por lo tanto no hay una identidad entre lo que es el requisito social y las decisiones privadas. Lo privado no puede hacer lo que entienda que puede hacer. Y puede ser que eso, desde el punto de vista social, no sea lo requerido. Para decirlo breve, las crisis en el capitalismo ocurren porque uno produce antes de que haya vendido. Y solo va a saber cuánto debía haber producido en función de aquella venta después de que ya lo hizo. Hay una cita del tomo 2, del capital, en relación a lo que tú estás mencionando. Dice, en las crisis del mercado mundial estallan las contradicciones y los antagonismos de la producción burguesa. La sustantividad que revisten los dos momentos, compra y venta, coherentes entre sí y que se complementan, es violentamente destruida en el momento de la crisis. Allí creo que va por donde tú estabas trabajando. En ese caso específico Marx está hablando de una contradicción que está presente dentro de la circulación de mercancías. O sea, la circulación de mercancías, por la intermediación del dinero, cuando categorialmente aparece el dinero en la teoría de Marx, hace con que el trueque ya no sea directo. O sea, yo te doy el producto de mi trabajo y tú me das el producto de tu trabajo. No, antes yo tengo que vender el producto de mi trabajo por dinero y después, ese es el tema, con el dinero voy a comprar tu mercancía. O sea, se separó la venta de la compra. Por lo tanto, aparece la posibilidad de que yo venda y por alguna razón, porque las decisiones son privadas, decida no comprarte después. Entonces, ¿tú tenías algo que aportar? No, solo en tu lectura del capitalismo contemporáneo. En gran medida el capitalismo contemporáneo es la solución a la última gran crisis, a la crisis de los años 60, al final de los años 60 y entrando en los años 70. Hubo una crisis del capitalismo y la salida de esta crisis es lo que llamamos el neoliberalismo. No sé si puedes explicar cuáles son los rasgos del capitalismo contemporáneo más importantes y cómo ellos son soluciones a la crisis anterior. Bueno, son muchos. Y volviendo a la última crisis, no esta, la última crisis o crisis estructural, la gran crisis del capitalismo, del final de los 60, empiezo de los 70, también es por la superproducción de capital, que quiere decir que hay capital en exceso. ¿Qué hace el capitalismo o cómo se reconstruye el capitalismo a partir de los 70 en lo que se llama el capitalismo contemporáneo? Hay varios determinantes en esto. Habría que tener mucho tiempo para trabajar cada uno de ellos, pero está ahí el proceso de reestructuración productiva que lleva a procesos que unos llaman de toyotismo, posfordismo, o sea, una readecuación del proceso de producción para incrementar la tasa de plusvalía. Ese es un rasgo. El otro, se acelera muchísimo la rotación del capital. El simple hecho de que el capital haga lo que siempre hizo de manera más rápida, aumenta lo que Marx en la sección 2, el tomo 2 del capital, va a llamar la tasa anual o periódica de plusvalía, por lo tanto de ganancia. Se acelera el tiempo de rotación. Nosotros sentimos, ya hace mucho tiempo, la humanidad siente que el tiempo va más rápido, el culpado es el capitalismo. Él hace con que nuestra vida sea cada vez más rápida. Esa fue una de las maneras de recuperarse de su última gran crisis. Está el neoliberalismo, por supuesto, no es una casualidad histórica que se puso en la mesa de nuevo, de los debates y poniendo desde el punto de vista imperialista, las nuevas rondas de liberalización y apertura comercial, de los mercados financieros, los mercados de trabajos, las políticas económicas ortodoxas, no es una casualidad Reagan, Thatcher, no es una casualidad el ensayo en el cono sur de Sudamérica, por lo tanto el neoliberalismo también hace parte de ese paquete. Algunos llaman el periodo entero como neoliberalismo, porque ahí están metiendo la política económica, la ideología y todo eso, pero hay otros factores también. Yo creo que sería bueno, en un texto tuyo, tú hablas de lo concreto, de los puntos específicos, cómo se logra la salida de la crisis de los años 60 y 70, que es lo que preguntaba el compañero Cris, y cómo eso se relaciona con la crisis actual. Yo creo que sería importante profundizar y creo que posiblemente tengamos tiempo para eso. Pero también quería mencionar algo que tú has trabajado que me parece fundamental resaltarlo, y es que la crisis es tanto una ruptura como una restauración del propio capitalismo. Te estoy citando a ti, pero me parece que es una reflexión que nos ayuda a entender por qué hay crisis y a entender en general la situación, o comenzar a entender la situación actual. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando la crisis del capitalismo y también en el próximo segmento trabajaremos lo que es el capital ficticio, esa posiblemente será una de las primeras preguntas, porque por lo menos para mí no está todavía claro. En Escuela de Cuadros estamos trabajando con el profesor Marcelo Díaz Carcañolo. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros en este programa 185 con el profesor Marcelo Díaz Carcañolo trabajando crisis y también en este segmento capital ficticio. En un texto del profe, él hablaba de cinco elementos fundamentales a través de los cuales el capitalismo salió de su crisis de finales de los años 60 y principios mediados de los 70. Voy a enumerarlas todas rápidamente para que profundices en algunas de ellas que te parezca importante. El primero es la reestructuración productiva, o sea, incremento de la tasa de plusvalía, incremento de la explotación. El segundo, las reformas estructurales a los mercados laborales. La tercera, incremento en el valor producido por el capitalismo dependiente, eso nos toca a los pueblos del sur. El cuarto, la expansión de los mercados y la apertura comercial financiera. Y el quinto, la ampliación del capital ficticio. Si quieres continuar con algunos de esos elementos. Bueno, quiero resaltar dos de ellos. Uno porque nos interesa, por supuesto, a nosotros y el segundo porque, desde el punto de vista de mi interpretación, es lo que caracteriza el capitalismo contemporáneo, de hecho. El primero de ellos es que es uno de los elementos de la salida clásica del capitalismo para su crisis, que es, por variados mecanismos, un proceso de transferencia del valor que es producido en los capitalismos dependientes, pero que va a ser apropiado y, por lo tanto, va a ser parte de la dinámica de acumulación en las economías centrales. Eso tiene que ver con diferencias de productividad y competencia entre ramas o en ramas, tiene que ver con mecanismos de endeudamiento, no es una casualidad histórica la crisis de la deuda en los 80 y con otra variante en los 90. Entonces, eso hace parte. ¿Por qué lo estoy marcando acá? Porque la salida del capitalismo para la actual crisis también tiene ese elemento, pero podemos volver a ese después. Y el otro es el capital ficticio. Para decirlo de otra manera, como la crisis es una superproducción de capital que necesita encontrar un nuevo espacio de valorización y o incrementar espacios de valorización que ya existen para que no se devalúe, lo que el capitalismo hizo a partir de los años 70, de manera más profundizada después, es ampliar el espacio de la valorización en los mercados financieros. Entonces, se crearon nuevos productos, las innovaciones financieras, los derivados, varios productos financieros que formaron un espacio nuevo o ampliado, si ya existía, de valorización para aquel capital que estaba superacumulado. Yo defiendo que la categoría que nos permite entender mejor la lógica de ese funcionamiento del capital en esos mercados no es lo que comúnmente se llama capital financiero, porque tiene varios problemas. Podemos después discutir si ustedes quieren, pero me parece que Marx ya nos ayudó en eso, en el capital, no porque tenía una bola de cristal y sabía cómo iba a ser el capitalismo al final del siglo XX y empiezo el siglo XXI, no, porque entendió cómo funciona el capitalismo. Y el capitalismo tiene, en una de sus leyes de funcionamiento, lo que él llamó capital ficticio. Es que eso fue un mecanismo que el capitalismo contemporáneo profundizó para salir de la crisis en los 60, 70. ¿Qué es el capital ficticio? Para decirlo, intentarlo decir de manera sencilla. El capital ficticio, lo primero es, el término ficticio no significa que no exista. ¿Por qué? Si no existe, no tendría sentido pensar en él o tratarlo. Es ficticio porque existe, pero la cuestión es en cómo existe. Si uno piensa la lógica tradicional de un capital, un dinero que compra medios de producción, fuerza de trabajo, produce, plusvalía y vende, uno puede separar la propiedad de ese capital del capital en función. De hecho, yo puedo ser el propietario de este capital, pero no quiero implementar todas las fases de la circulación del capital. Pero él quiere, pero no tiene dinero. Yo le presto mi dinero, o sea, el dinero que puede devenir capital, y él hace todo el recorrido. Y llega al final, nosotros compartimos el resultado final, la plusvalía. Él se queda con la ganancia, yo me quedo con el interés. Yo soy, por lo tanto, propietario de un capital a interés. Esa es la base del capital ficticio, pero no es lo mismo. Hay gente que confunde el capital ficticio con su base. Yo tengo el capital, él existe, se lo presto, y de ahí nos apropiamos, tú de ganancia y yo de interés. ¿Qué es el capital ficticio? Imaginemos un capital que empiece con 100 y termine con 150. Por lo tanto, una tasa de ganancia de 50%. Si la tasa de interés es 25%, nosotros compartimos, tú te quedas con 25% de ganancia, yo con 25% de interés. Y hacemos eso todos los periodos. Pero si una otra persona vive su cotidiano en todos esos periodos con un ingreso de 25%, nosotros tres parecemos iguales. Yo vivo con 25%, tú vivo con 25% y tú vivo con 25%. Y el capitalismo hace de las suyas para que parezcamos más iguales aún. ¿Cómo lo hace? Tú puedes escribir en un papel, le voy a repasar el derecho de apropiación futura de estos 25% a quien me pague el precio de mercado. Estás creando un derecho de apropiación futura. ¿Cuál es el valor de mercado de una expectativa de apropiarse de 25% por varios periodos? Si esperamos 25% de tasa de interés y que se quede estable, un derecho de apropiación futura al porvenir de 25% vale 100%. Llegas al mercado financiero, vendes el papel, ¿qué es el derecho de apropiación? Por 100%. ¿Qué hiciste? Una expectativa de apropiación futura de un valor que ni sabemos si va a existir, generó hoy un capital de 100%. Eso es capital ficticio. Es real, existe, constituiste un capital, pero es la inversión de la lógica del capital, es el cúmulo del fetiche del capital. El capital siempre se creyó producirse de sí mismo, de de prima. Lo que ocurre con el capital ficticio es al revés, es de la prima el de. Ese es el capital ficticio. Una pregunta. Generalmente se asocia la crisis con el capital financiero, y tú estás haciendo aquí una precisión al respecto. Claro, por capital financiero, también creo que sería bueno explicar qué es capital financiero. Entiendo que es capital bancario más capital productivo, pero si nos puedes ayudar para diferenciar las dos cosas. Hay dos interpretaciones que a veces vienen juntas, no son la misma cosa, pero vienen juntas sobre el sentido de capital financiero. Una, de una vertiente más, podríamos llamarla reformista, de un tinte más keynesiano, moralista. O sea, el capital financiero es el malo, solo se apropia, y el capital productivo es el bueno, porque genera producción, empleo, ingresos, esa concepción tiene por detrás la siguiente idea. Voy a llamar de capital financiero un capital que él mismo no produce, o sea, él se apropia de algo que no produce. Bueno, eso desde el punto de vista marxista no hace ningún sentido, porque ningún capital produce la plusvalía. Él tiene el derecho de apropiarse la plusvalía porque paga el valor de la fuerza de trabajo, que es quien produce la plusvalía. Por lo tanto, ningún capital produce el valor del cual se apropia. Si vas a llamar capital financiero a eso, vas a tener que llamar capital financiero a todo capital. Y una categoría que sirve para todo, no sirve para nada, la categoría sirve para discriminar. Esto es, esto no es. La otra es la más común, que viene de Hilferding, en una relectura de Lenin, para caracterizar una etapa histórica del capitalismo, que es la fusión económica pero política del capital bancario con el capital industrial, sub-liderazgo del capital bancario. Y eso explicaría una fase histórica del capitalismo. Eso tiene varios problemas, incluso el anacronismo, porque el capitalismo de hoy no es el mismo de allá, pero bueno, ¿por qué me parece que no es la mejor manera de interpretar lo contemporáneo? Porque lo que Marx llama de capital bancario en el capital no es lo que la gente costumbra entender, no son los bancos. De manera contemporánea, lo que Marx llama de capital bancario, ahí es lo que hoy día nosotros llamamos sistema financiero. O sea, es la centralización de las distintas formas que Marx dice sustantivación de las formas del capital. Capital de comercio de dinero, capital a interés, y el capital ficticio. Eso está centralizado en lo que él llama capital bancario, pero no necesariamente bancos, puede ser instituciones financieras no bancarias. Entonces la gente confunde eso en Marx, eso es importante. Pero me parece que el argumento más importante para rescatar la categoría capital ficticio es que el capitalismo contemporáneo tiene una especificidad en función de lo que yo acá dije, que es el capital ficticio. Y el capital financiero, como propuesto por Hilferding, releído por Lenin, tiene un otro matiz. No nos ayuda a entender ahora. Obviamente en los aspectos contemporáneos se ha visto una gran expansión de capital ficticio. No sé si puedes explicar brevemente cómo se dio esa gran burbuja y cómo terminó la burbuja. Es muy complejo entender el funcionamiento técnico de cada producto financiero. Y eso no es, eso es de propósito, para que nosotros no lo entendamos. Pero no es tan difícil entenderlo en su sentido último. ¿Cuál es el sentido último? En última instancia, cuando ella creó el capital ficticio aquel, lo vendió hoy por 100, porque se espera que se va a apropiar de 25 a cada periodo, la expectativa es que la tasa de interés sea estable en 25%. Otros dos individuos miran lo que ella hizo y dicen, no, ella está tonta porque la tasa de interés fluctúa, es inestable. Uno dice, yo creo que va a subir, el otro dice, yo creo que va a bajar. Apostamos, apostamos. Generan un otro papel, un otro producto financiero, es una apuesta, con base en ella. O sea, un producto derivado del producto que ella creó. Eso es un derivado, un derivado de tasa de interés. Un otro puede pensar, ah, pero ella está pensando en términos de moneda local, doméstica, pero hay fluctuaciones de la tasa de cambio, del tipo de cambio. Uno dice, yo creo que va a subir, el otro dice que va a bajar, apuestan otro derivado. Cada uno en su apuesta no está seguro de que, bueno, voy a apostar en eso, pero si me va mal, ¿qué hago? Voy a perder plata. Contrata un seguro, paga un premio por un seguro, o sea, si le va mal, por lo menos garantiza que aquel seguro le va a pagar en función del premio. Pero el seguro también está apostando. ¿Qué hace él? Lo que se llama de reseguro, un seguro sobre el seguro. O sea, desde un capital ficticio base se puede crear una red de apuestas tan grande que es lo que explica, por ejemplo, como estamos hasta el 2007 cuando estalla la crisis y hoy día también, porque eso es importante. Se estima que hay problemas de medición brutales, pero se estima que la masa de capital ficticio hoy, comparada con el estallido del 2007 es por lo menos tres veces y media mayor hoy que antes. Sí, mira, yo tengo una pregunta, Marcelo, como has explicado el capital ficticio, uno de los que más emite capital ficticio ahorita es los mismos Estados Unidos, que emite constantemente papel, papel y su deuda está creciendo aceleradamente. El propietario de ese capital ficticio últimamente ha sido Japón y China, entonces me gustaría en el marco del concepto de capital ficticio que explicaras un poco qué consecuencia tiene eso para el capitalismo actual o la crisis. Bien, acá hay que aclarar una cosa, el capital ficticio no es propiamente creado por Estados, la deuda pública es una forma de un millón de otras de capital ficticio, pero es una forma de capital ficticio muy importante hoy día, porque es la forma hoy día por donde está parada la crisis. Voy a aprovechar para avanzar un poco en el asunto. ¿Qué ocurrió en el 2007? Por razones que podemos discutir después, estalló la crisis en el mercado subprime inmobiliario americano, podemos discutir eso después, pero ¿qué significaba eso? Que esos papeles, esos activos, contaminó el mundo entero porque se crearon fondos de inversión que tenían esos papeles de hipoteca que se evaluaron muy fuerte, por lo tanto, se contaminó todos los otros papeles y por lo tanto, si no se hace nada, el mercado corrige devaluando esos papeles, sería una quiebra generalizada de instituciones financieras, no solo bancos y de países. ¿Qué se hizo? El Estado entró comprando esos papeles para garantizarles lo que se llama economía de liquidez, o sea, para garantizarles demanda para que los precios no cayeran mucho. El tema es que el Estado cuando gasta necesita financiarse. ¿De dónde va a sacar plata? Para comprar esos activos, esos títulos ficticios. Empezó el ajuste fiscal. Se cortó el presupuesto para salud, para la vivienda, para educación básica, para los funcionarios públicos, pero es que no dio. El hueco era muy hondo. Entonces, ¿qué se vio obligado a hacer el Estado para ganar tiempo? Emitir deuda pública para venderla en el mercado privado, conseguir la plata que financiara su actuación en la otra rama del mercado privado para que esos títulos ficticios no se evaluaran. Lo que es algo muy raro, porque si uno conecta acá con acá, lo que el mercado privado hizo fue cambiar títulos ficticios que se iban a podrir por títulos de deuda pública que son líquidos y tienen una tasa de rentabilidad relativamente garantizada. Y se quedó en la mano del Estado el problema. Por eso, la crisis, eso es un punto importante. La derecha, los conservadores, nos intentan vender la idea de que aquella crisis que está en el 2007 se terminó. Fue una crisis bancaria, la inadimplencia, quebraron, pero ya está, el mercado solucionó esa crisis. Y la crisis de ahora es otra, es una crisis del Estado, porque el Estado, bueno, ahí viene todo el discurso neoliberal, no sabe gastar, gasta mal, tiene que hacer el ajuste fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una mentira, hay que decirlo con todas las palabras. El Estado está endeudado, sí, pero no porque gastó con salud, vivienda, eso es llamarnos de tontos, no lo hizo, en parte alguna. Estamos en el neoliberalismo ya hace un rato. Es que él justamente entró para salvar esos capitales ficticios y ahora la crisis, que siempre fue la misma, cambió de forma, estalla desde el punto de vista de la deuda pública, cambian los nombres, deuda soberana, deuda pública, pero eso es. Sí, yo creo que el caso del Estado español es claro, el salvataje que se hizo de los bancos fue realmente alucinante, lo que le costó al Estado salvar unos cuantos bancos privados, por supuesto, y allí no estaban salvando los ahorros de la gente normal y corriente, estaba salvando a los grandes dueños y a los directores, supongo. Todo lo que comentabas del capital ficticio realmente, digamos que aterrorizándolo al análisis vulgar, quizás hace parecer la economía capitalista en ese momento como realmente como un casino, como un casino global. Así es, así es, por varias razones. Primero me gustaría porque me fui por otro camino y terminé, pero solo para dar un ejemplo de cómo eso se relaciona con la geopolítica mundial, por ejemplo. ¿Por qué a Alemania no le iba bien que Grecia saliera del euro? Grecia, voy a salir del euro, Alemania no, vamos a negociar un poco más, porque los bancos alemanes estaban cargados de títulos de la deuda griega, si se quiebra acá los bancos alemanes se desploman y el Estado alemán tendría que intervenir. La geopolítica tiene todo que ver con eso, hablaste del ejemplo estadounidense, también está ahí el tema China, Estados Unidos, China tiene gran porcentaje de sus reservas en activos denominados en dólar, o sea, a él no le conviene, a China no le conviene mucho que el dólar se evalúe mucho, pero bueno. Para volver a tu tema, me parece que hay varias cosas importantes en eso y algo que tiene que ver con nosotros. Lo que el capitalismo está haciendo para intentar salir de la actual crisis es, primero, por el mecanismo que yo expliqué de la deuda pública, ganar tiempo, eso es solo ganar tiempo, no resuelve el problema, porque el problema es que hay que adecuar los derechos de apropiación de valor con la producción de valor, o se devalúa esto y quiebra el sistema financiero, o hay que aumentar la producción de valor, ¿y cómo se aumenta la producción de valor? Hay que elevar la tasa de plusvalía, por lo tanto, de ahí vienen, desde 2007, todas las reformas laborales, de previdencia, de jubilaciones, de pensiones, están intentando elevar la tasa de plusvalía para adecuarse con esa masa de capital ficticio, o sea, si dejamos, nosotros pagamos el ajuste. Creo que continuamos en el siguiente segmento porque supongo que tienes que profundizar sobre eso, pero se nos ha terminado el tiempo ahorita, ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. El capital ficticio El capital ficticio no es cualquiera creencia o título financiero. Más bien, el capital ficticio, una categoría esbozada en el tercer tomo del capital, se basa en derecho de apropiación de un ingreso futuro, que aparece como si fuera la remuneración de una propiedad de capital, exista este o no. Es la capitalización sobre ingresos futuros y puede tomar la forma de bonos estatales, títulos de la deuda pública, títulos de préstamo a interés que no entran en el ciclo productivo, especulación sobre acciones de empresa o títulos inmobiliarios y una parte de los famosos derivados. Hoy en día, se ha desarrollado una situación de masiva expansión del capital ficticio, de títulos de apropiación de valor que no será necesariamente producido en la proporción que se anticipa. El valor nominal de estos títulos excede fácilmente la capacidad real de valorización. En nuestro tiempo, la expansión del capital ficticio corresponde a la necesidad de construir espacios de valorización para el capital sobreacumulado. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando las crisis del capitalismo y las crisis recientes del capitalismo también en este segmento, la crisis actual. Y el compañero Pedro tenía una pregunta al respecto. Sí, bueno, yo tengo una pregunta básicamente de que cuando se analiza, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, como puede verse en el gráfico que está allí, es que los salarios reales de los norteamericanos han venido cayendo. Pero a la vez el consumo como porcentaje del Producto Interno Bruto ha venido creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está cerrando esa brecha? Cuando se ve que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, está bajando la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que está posibilitando que se expanda el consumo a la vez que caen los salarios y qué consecuencias trae eso? Bueno, lo primero importante a decir es que eso no pasó solo en Estados Unidos, eso tiene que ver con la lógica del capitalismo contemporáneo. Y en primer lugar lo que eso nos muestra es justamente el crecimiento de la tasa de plusvalía. Cuando crece la productividad y los salarios reales no acompañan el crecimiento de la productividad es porque se está apropiando en plusvalía. Entonces, crecimiento de la tasa de plusvalía. ¿Qué es lo que permite eso? La lógica del capital ficticio invadió todos los segmentos de la sociedad, de la economía desde los 70. Incluso el crédito para consumo. O sea, el endeudamiento y el sobreendeudamiento de los individuos, de las familias, de los consumidores, de los trabajadores es una lógica del capitalismo que se profundizó a partir de los 70. Y por eso tenés esa gráfica. Pero eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando los trabajadores o la gente empieza a comprometer gran parte de sus ingresos con el pago de deudas pasadas, eso genera un límite. Y eso pasó en varias partes. Incluso para combatir la actual crisis que está en el 2007, algunos países, por ejemplo el Mio, se creyeron que iban a combatir la crisis expandiendo el crédito para que la gente consumiera y por lo tanto se garantizara el crecimiento de la economía. Pero ahí está el límite. ¿Cuál es el límite? Bueno, el sobreendeudamiento de las familias y en última instancia el endeudamiento también del Estado. Eso tiene un límite y ya estamos. Y como lo recordaste bien, eso en cuanto a los Estados Unidos están bajando la tasa de interés. Ahora la perspectiva es que de la suba y la gente que está sobreendeudada con la subida de la tasa de interés vamos a tener problemas serios desde el punto de vista de inadimplencia de esos individuos. ¿Cuáles son los... Tú has apuntado algunos elementos para la salida de la crisis actual. Yo no los entiendo como elementos para la salida de la crisis actual para el norte global, para el capitalismo. Ya apunto algunos que también están solapados con los de la salida previa del capitalismo de la crisis de los años 60 y 70. superacumulación de la masa de plusvalía, generación de nuevos espacios de acumulación y eso también implica la privatización, es algo de lo que no hemos hablado todavía. Y, bueno, que el Estado destina una gran parte de su presupuesto a los salvatajes, etc. Pero aquí yo creo que ya sería momento a no ser que quieras especificar sobre alguno de esos puntos para hablar del caso latinoamericano. ¿Cómo se relaciona... ¿Qué función tienen los países dependientes para la salida de la crisis del capitalismo? Bueno, como mencioné antes, la transferencia de valor producido por las economías dependientes hace parte de un intento de tornar dinámica de nuevo la acumulación de capital en el centro por varios mecanismos. Y eso lo estamos viviendo en estos momentos. O sea, América Latina y las economías dependientes están sufriendo nuevamente nuevas formas o viejas formas que son colocadas nuevas para nosotros de transferencia de ese valor. Para juntarlo un poco con lo que decías antes, el capitalismo está intentando salir de su crisis por esos mecanismos que yo estoy describiendo ahora, de una manera muy dura, muy cruda y sinvergüenza para decirlo, con la retomada del neoliberalismo. Si uno creía que el neoliberalismo estaba muerto, estaba herido, el capitalismo vuelve con mucha fuerza, o sea, las políticas conservadoras del ajuste fiscal para poder hacer con que genere plata para financiar la actuación del Estado en los mercados financieros, las reformas estructurantes donde están las privatizaciones y la profundización de las reformas laborales y de previdencia, eso es lo que está siendo presentado como la única, vuelve el argumento there is no alternative, no hay alternativa, solo se puede hacer ajuste fiscal porque es lo técnicamente correcto y reformas privatizantes porque la inversión privada es la que puede hacer con que el capitalismo salga de la crisis. Eso tiene que ver desde el punto de vista marxista con el aumento de la tasa de plusvalía y por lo tanto con una dinámica privada de acumulación. Y América Latina tiene otros determinantes que creo que tú querías... Bueno, a mí me gustaría saber más de lo que puede ser una alternativa no neoliberal a la salida de la crisis, pero antes de preguntar eso, quizás tú puedes desarrollar esto un poco más adelante, me gustaría saber específicamente pensando en el caso venezolano sobre el negocio de petróleo, qué dinámica, si se puede entender la caída del precio de petróleo en términos de capital ficticio y su desplome. Sí, toda crisis del capitalismo, unas más, otras menos, tienen como tendencia la devaluación del capital, eso es otra forma de decirlo, eso vale para cualquier capitalismo. Pero de hecho en las economías dependientes y especialmente en aquellas que se especializaron en producir y exportar algunos productos, se llama economía las commodities, el petróleo es una de ellas, pero no es la única, eso no niega la dependencia, porque a veces se presenta el argumento que ustedes están bien porque ustedes producen y exportan un producto que todo el mundo quiere y por lo tanto ustedes tienen la renta petrolera que nosotros conocemos, bueno, cuando nos va bien, sí, pero el tema es quién determina el precio del petróleo o de las commodities, nosotros que las producimos y las exportamos, no, ellos son determinados por el capital ficticio en los mercados futuros, ¿cómo? Si hay una expectativa de que el precio de esta mercancía va a subir mañana, yo la compro hoy para vender la mañana, entonces, por ejemplo, una producción agraria, la producción de alimentos, si se cree que el precio del aumento va a subir dentro de tres meses, el capital ficticio entra hoy, aún no se plantó y le dice al productor, te compro hoy, pero ni plantea uno, no hay problema, te lo compro hoy, seguro, el precio de hoy, al productor le conviene porque está vendiendo antes de producirlo, bueno, hay un movimiento en términos medianos, el mercado en eso, hay un exceso de demanda por ese producto hoy y por lo tanto el precio que se esperaba que iba a subir en tres meses sube hoy y por lo tanto se anticipa la ganancia, pero eso sirve para arriba, pero sirve para abajo, o sea, si yo estoy con el derecho de venta futura en tres meses de ese producto y en un mes y medio creo que el precio va a caer por alguna razón, ¿qué hago yo? me anticipo y vendo hoy, faltando un mes y medio, yo hago esto y todos los restantes detentores del capital ficticio venden esos derechos de venta futura, hoy aquel precio que se esperaba que fuera a caer en un mes y medio pudiera ser que ni fuera a caer, cae hoy, se va a disminuir hoy por la actuación del capital ficticio, los precios de las comodidades, el petróleo se determinan en la bolsa de futuro de Chicago y el grado de autonomía que nosotros tenemos en nuestros países para determinar ese precio se aproxima muy cerca de cero, por lo tanto se confirma y se refuerza la lógica dependiente de nuestras economías en función de la lógica de valorización ficticia en el capitalismo contemporáneo. Hay un elemento que se ha mencionado anteriormente y que quizás sería importante entender porque la mayoría de los países latinoamericanos están endeudando en este momento que es todo el proceso de deuda pública para la monetarización y como eso termina beneficiando el capital ficticio que evidentemente no somos los trabajadores y las trabajadoras del sur y posiblemente ni siquiera la mayor parte de la burguesía de estos países del sur pero fundamentalmente lo que está claro es que el endeudamiento no va a beneficiar en última instancia posiblemente a los trabajadores y a las trabajadoras si puedes aportar un poco ese punto. Sí, sí de hecho el endeudamiento en sí bueno había que matizar un poco no sería un problema si el Estado se estuviera endeudando para financiar gastos con infraestructura con salud con inversiones propiamente sean productivas sean sociales el hecho es que en la lógica en función de lo que discutimos acá el Estado se está endeudando y cada vez más porque eso es una bola de nieve se está endeudando para pagar servicios de deuda ya hecha por lo tanto para darle plata del presupuesto público a los detectores de los activos financieros del capital ficticio que por seguro no somos nosotros o sea el Estado está funcionando como un mecanismo de retirada de recursos de la sociedad por el tema del ajuste fiscal y todo eso para darle cada vez más plata a los propietarios del capital ficticio o sea la concentración del ingreso y de la riqueza o sea propiedad de activos se acelera de una manera brutal en unos países más en otros menos pero eso es una tendencia mundial eso se ve en Estados Unidos se ve en Europa se ve en América Latina bueno se ve en todas partes me parece muy importante que hablamos de lo que puede ser una salida no neoliberal a la crisis tú en otro trabajo otro capítulo del mismo trabajo hablaste de cómo muchos de los planteamientos actuales en América Latina o de los últimos diez años se han mantenido dentro la lógica neoliberal por eso que se llama se pinta con una heterodoxia económica pero siguen el camino neoliberalismo específicamente el neodesarrollismo pero que es la alternativa ¿qué se puede hacer en que salimos de esa lógica neoliberal? bueno lo primero es decir que es importante es que el neodesarrollismo durante algún tiempo tuvo una base concreta ¿cuál es la base concreta? que la coyuntura no se iba bien hasta el 2007 los mercados estaban creciendo nuestras exportaciones aumentaban nosotros teníamos por lo tanto acúmulo de reservas lo que nos permitía inversionar en varias partes incluso el Estado tener plata para hacer algunas políticas sociales algunos las hicieron muchísimo más por ejemplo Venezuela otros las hicieron menos por ejemplo Brasil, Argentina pero no solo los Estados o los países progresistas Colombia lo hizo Perú lo hizo nos fue bien el tema es o sea como digo yo para decirlo sencillo se puede hacer una política de conciliación de clase cuando tienes plata cuando estalla la crisis del 2007 ya no tienes más plata ya no va bien desde el punto de vista coyuntural y estructural nunca nos fue porque somos economías dependientes cuando se termina la plata se termina la posibilidad de una política de conciliación de clase uno tiene que escoger con cuál clase bueno yo creo que algunos de nuestros países escogieron de manera muy 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 segura con cuál clase se quedaba no fue con la clase trabajadora la otra alternativa no la de neosarrollista es una alternativa para romper con las reformas de hecho no solo una política económica distinta para manejar plata seguro una política económica distinta pero hacer reformas retroceder en las privatizaciones darle más derecho a la población a la clase trabajadora ir al revés o sea reformas contra neoliberales algunos países se profundizaron en eso Venezuela Bolivia Ecuador más o menos otros no eso fue una salida no meramente neodesarrollista pero fue más hondo en una propuesta más antineoliberal antiimperialista el nombre que quieras pero lo que yo defiendo es que quedarse ahí tampoco da hay que profundizar el proceso o sea hay que de hecho intentarlo hay que hacerlo plantear el tema del socialismo o sea el capitalismo no sirve para la clase trabajadora en cualquier parte aún más en las economías dependientes por lo tanto en América Latina porque la forma como el capitalismo está intentando salir de su crisis ahora nos coloca una vieja disyuntiva que nosotros tenemos en la política o es el socialismo o para nosotros la barbarie Yo creo que eso es fundamental es como la lectura que nos apunta en cuanto a nuestras luchas rápidamente corrígeme si estoy equivocada lo que apunta también la situación actual es que no nos vamos a quedar como estamos que no es muy bien en los países periféricos que digamos sino que la situación tiende a empeorar y que entonces precisamente nuestras banderas de lucha histórica es el socialismo la emancipación del ser humano son más importantes que nunca unas últimas palabras para el programa Bueno para decirlo intentar decirlo de manera sencilla si lo que yo en mi interpretación hace algún sentido si la crisis estalló en el 2007 por esa super acumulación de capital ficticio y si de ahí hasta hoy la masa de capital ficticio creció y la economía real la producción se quedó estancada eso quiere decir que la brecha está mucho mayor y por lo tanto si eso tiene sentido nosotros digo yo así lo interpreto aún no vimos lo más hondo de la crisis del capitalismo o sea estamos en una nueva tercera fase hay gente que ya dice que hay instituciones financieras en el mundo con problemas algunas grandes y que por lo tanto la cosa va a estallar de la misma forma no terminó la crisis y el capitalismo está intentando salir de su crisis haciendo con que la cuenta se apaga por los de siempre los trabajadores por el aumento de la tasa plusvalía tenemos que resistir tenemos que luchar acá allá en la clase de trabajadores internacional más que nunca muchas gracias Marcelo hemos estado con el profesor Marcelo Díaz Carcañolo y hemos estado trabajando en la crisis del capitalismo vamos a colgar en nuestra página en Youtube y en nuestra página web textos relacionados con este programa para ayudar a digerir y entender mejor este análisis también les invitamos a leer la sección quinta del libro tres del capital para profundizar en el tema que venimos debatiendo en el programa muchas gracias Marcelo a todos los que nos están viendo queríamos mencionarles que este proyecto de formación se transmite por Vive Televisión y por Alba TV y también que ustedes pueden descargar todos los programas que producimos aquí los programas que llaman al estudio y al debate en función de la transformación de la sociedad que vivimos en Youtube en la página de Youtube Escuela Cuadros también tenemos un blog spot Escuela Cuadros por último se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com y tenemos un twitter arroba escuela pisocuadros muchas gracias a todos los compañeros que hacen este espacio posible a quien vive televisión y nos encontraremos en un próximo espacio para debate y para formación hasta la victoria siempre venceremos revolucionario fundamental para la revolución para el impulso revolucionario y nos vemos en el próximo espacio y nos vemos en el próximo espacio y nos vemos en el próximo espacio y nos vemos en el próximo espacio